Hoy haremos mini honguitos, como están personas y personitas que les gusta hacer honguitos en esta oportunidad haremos pequeños honguitos para nuestras manualidades o para algún otro proyecto que tú quieras hacer en esta oportunidad vamos a usar unos cuantos para nuestro duendecito del hongo que es el vídeo número 4 del curso gratuito de cómo hacer duendes de porcelana al frío si puedes buscarlo en la lista de reproducción yo te doy una idea de cómo los hago yo en el youtube existe una cantidad variada de cómo los puedes hacer pero es bueno que tú puedas tener varias opciones para que tú puedas escoger cuál te gusta más estas son las herramientas que voy a usar, este pincel de goma, este para cortar, este para pintar y este para hacer alguna textura es lo único que vamos a necesitar, los materiales están en la descripción bien, vamos a agarrar porcelana al frío sin teñir y voy a usar esta herramienta para poderle dar así vueltas para que se haga una especie de cuello y voy a suavizar por este lado si se parte la porcelana al frío como en el caso este no hay problema va a quedar una textura también que también así tiene los honguitos en realidad le voy a hacer por la parte de atrás estas franjitas y voy a doblar un poquito para abajo otro honguito, agarro un trocito de porcelana al frío igualmente le voy a hacer esto una especie de cuello como queriéndolo dividir, presiono así y solamente la porcelana al frío va a avanzar un poquito, va a avanzar y va a tener un cuello delgado ahora se ha hecho así como un plato y lo voy a bajar un poco para abajo le voy a hacer una línea acá al medio, una ligera línea para que tenga algún adorno este honguito voy a darle toda la vuelta de la ligera línea y voy a arreglar el sombrero así nos ha quedado, ya está, simple y sencillo si quieres le podemos hacer rayitas también en la parte de abajo ahora voy a agarrar otro trocito de porcelana al frío, le voy a sacar así un cuellito y voy a comenzar a darle vuelta así como trompo y doblo, no tiene el casco, que le puedo decir casco o sombrerito bien amplio como los demás, solamente tiene así pequeñitos así como los hongos hay en todos lugares ahí le voy a poner una línea, voy a bajar un poquito de porcelana y se va a hacer una protuberancia a la parte de abajo también voy a hacer lo mismo y después le voy a dar vueltas para que todo el cuerpito se alargue y se va a doblar automáticamente un poco y dejamos secar agarro un poquito de porcelana al frío, lo voy a mezclar bien, amasar bien igualmente este es un poquito más de porcelana al frío y voy a presionar así y ya se formó el cuerpo y el casquito ahora voy a presionar como esta porcelana era un poquito más que los anteriores me va a darme suficiente forma, volumen para poderle hacer esta especie de paraguas algo así y voy a usar esta herramienta para hacerle las rayitas acá voy a dar dos vueltas para que las rayitas sean finitas después de hacer esto voy a suavizar todas las esquinitas y voy a doblar un poquito para abajo ya así nos ha quedado ya ven, se dan cuenta que está bien fácil y le voy a hacer con esta herramienta que no puse al primero ese es para cejas o si tuvieras alguna otra herramienta similar agarro un poquito de porcelana al frío lo voy a alargar el tallo ahora sí voy a doblar estoy presionando hacia mi uña te puedes dar cuenta alrededor estoy poniendo como atajo mi uña y después estoy doblando para abajo voy a usar esta herramienta para subir de esta manera y así va a tener otra textura así nos está quedando y suavizamos suavizamos y como se ha alargado el tallo vamos a doblar así por otro lado vamos a agarrar otro trocito pequeñísimo de porcelana al frío y vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior usamos como atajo la uña suavizamos ahí y voy a poner un poquito de agua o crema o goma y voy a pegar al anterior que hemos hecho ya un poquito para que se integre sellamos bien y dejamos secar porque no vaya a ser a que pierda la otra rama y suavizo con esto con esta otra herramienta bien ya está así dejamos secar ahora y pasamos a hacer otra más otra idea más igualmente voy a darle vuelta así voy a sacarle un tallo bien largo voy a presionar así estos son este va a ser el hongo que todavía estás sin abrir sus su sombrero de esos puntiagudos que existen ya este estos honguitos nos van a servir mucho para muchos proyectos que hagamos ya voy a hacer con esta herramienta que como te dije me olvidé mostrarte al comienzo es uno para para peinar cejas si tuvieras otra sería un cepillo viejo ya este es un trozo de porcelana de un volumen un poco más harto que de los demás porque este va a ser un hongo uno de los gorditos que existen y simple y sencillo está todo fácil no tiene gran ciencia solamente es este que tengas idea y tú lo puedes hacer como no le he puesto ningún tinte va a quedar un poco translúcido y eso me va a ayudar para que tenga un color un poco extraño como los que tienen los hongos ¿no? voy a darle vuelta así como te digo en el youtube hay cantidad de formas de hacer honguitos yo te voy a mostrar como hago los míos para que lo usemos no solamente en los duendes en otros proyectos que vamos a hacer más adelante ¿sí? en esta oportunidad yo voy a usar estos honguitos para el sombrero del duende y voy a hacer otros dos hongos grandes porque ese duendecito va a estar cargando dos hongos grandes es como si hubiera ido a recoger hongos al bosque ¿ya? va a estar bien divertido yo te sugiero que toque la campanita de notificaciones para que youtube te avise que ideitas estamos subiendo y tú los puedas aplicar en tu trabajo hacerlo en casa ¿está bien? ahora en este honguito voy a rayar así como tiene el tallo bastante anchito para poder trabajar entonces le voy a hacer esas líneas voy a juntar un poquito de agua voy a poner negro voy a poner café o marrón y voy a mezclar bien ¿está bien? así voy a mezclar y ahora voy a con un pincel pintarlo todito pero este paso lo voy a hacer bastante rápido porque si no esta mezcla de pintura acrílica con agua se va a secar en el hongo y no queremos eso ya solamente queremos que esta pintura entre a las hendiduras que hay en todos nuestros hongos entonces rápidamente le pinto por todo el hongo y después agarro el pañito húmedo que te dije que vamos a usar bastante y lo voy a limpiar bastante rápido por favor para eso tus honguitos ya tienen que tienen que estar bien bien secos eso no los vas a no vas a hacer este punto esta parte con los hongos frescos tienen que estar sequísimos bien ahora ya está ya los he limpiado y así me ha quedado he dejado orear o secar y con este pincel chato voy a ponerle color ya sombras puedes ponerle rosado le puedes poner morado le puedes poner un fucsia dependiendo yo no tengo ahorita estos colores este fosforescentes que existen hasta verdes no no tengo me los voy a comprar pero yo te doy la idea ya lo normal es que los honguitos sean así de colores rojos ahora me estoy poniendo un poco otro otra tonalidad creo que es este un rosado intenso algo así y quedó bien puedes ponerle verde fosforescente algunos colores fuertes como los honguitos son de colores bien peculiares les estoy poniendo unos puntitos les estoy poniendo un puntito meo fucsia para hacerlos diferentes de diferentes modelos colores ya a estos rojos le voy a poner con un pincel con blanco pintura acrílica blanca bien chiquitos que no sean este esos esas pequitas podría decirlo grandes que sean los más chiquitos que puedan puedas tú hacerlos ya lo más chiquito que puedas bien así nos está quedando y pues quisiera saber de dónde de dónde me estás viendo para mandarte saludos en el siguiente vídeo ya mandé a otras personas sus saludos y espero que también tú lo pongas acá abajo si bien acá estoy usando voy a usar un anaranjado o un café o anaranjado mejor anaranjado es un color más más llamativo y voy a pintar la base la colita el tallo de todos los honguitos puedes ponerle como te digo un verde un verde fosforescente uno de esos colores psicodélicos está bien este anaranjado quedó genial ahora lo voy a poner en un este cartoncito lo voy a llevar al patio y le voy a echar esta laca en spray porque le voy a echar esta laca en spray para que selle todos los polvos todo el maquillaje que estamos poniendo porque si no le vas a poner esto al agarrar al poner a tu proyecto va a salir todo el maquillaje si hemos dejado secar ya están listos para poder trabajar para poder poner de adorno nuestros duendes para ponerlo en tus proyectos no lo sé para que lo puedas usar y yo lo voy a usar para los duendecitos espero que te sirvan espero que te gusten y pues sígueme en tiktok vende o regala y apóyame con una manito arriba y al final del video va a estar también el video del duende del honguito que vamos a usar estos hongos para su cabeza su cuerpo su gorro etcétera etcétera sin nada más que decir que la pases bien que tengas un buen día y chao chau y a a a a a p